Muy bien. Gracias, Santiago. Bueno, buenos días nuevamente y bienvenidos a Buenos Aires. Entiendo que hay mucha gente que viene de otros países, de Paraguay, de Brasil, de varios países. Entonces, bienvenidos. Como lo ha dicho Santiago, este es el segundo evento de OpenShift Commons. Y, por favor, si pueden alzar la mano. ¿Quiénes vinieron el año pasado? Ah, perfecto. Entonces, casi la mitad. La mitad es un grupo nuevo. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos un evento muy bien organizado. El equipo local con María José y Mariela y Santiago y Tiago han organizado un día muy informativo. Y estamos muy encantados a poder estar aquí. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Creo que es importante reflejar, al principio, que por qué estamos aquí. Y, por seguro, hay varias razones. Hay gente que quiere venir aquí para aprender un poco de la tecnología, entender las direcciones, la estrategia, la visión de Red Hat. Hay gente que viene aquí para conocer a otra gente, para hacer un poco de networking. Y hay gente aquí que, obviamente, quiere aprender de las experiencias de otras empresas. Esas razones todas son muy importantes. Pero, además de esas cosas, ojalá, nos gustaría poder darle información para que realmente tengan algo importante para que puedan regresar a sus empresas, a sus trabajos, para mejorar y hacer decisiones que les podrán ayudar. Entonces, eso es lo ideal para nosotros. Entonces, una de las preguntas más importantes para cualquier empresa es empezar a determinar, encontrar el equilibrio entre reducir el costo y crecer crecimiento. Este es un problema difícil y es diferente para cada empresa. Pero, ojalá que esto es algo que vamos a tomar en cuenta en toda la plática para poder decidir y determinar ese problema. Antes de empezar con la visión, quiero tocar un poco en tres pilares. El primero es, ¿qué significa ser open o abierto? Para nosotros, si le preguntas a una persona técnica, es posible que te va a decir que open significa open source, significa poder contribuir a la comunidad. Pero la realidad es que ser abierto tiene varias definiciones. Y ser open source en este día está creciendo de popularidad. Entonces, hay varias empresas, puede ser que las empresas en donde ustedes trabajan, que apenas están participando en este movimiento de open source. La realidad que nosotros hemos visto es que hay muchas empresas que dicen que son open source, pero realmente es un abrazo parcial, no participan totalmente. Entonces, para nosotros, open source es más que una metodología, es más que una filosofía, es una cultura, es una manera de pensar. Para nosotros es súper importante ser lo más transparente que podemos, para poder crear tecnología nueva, compartirla con la comunidad, para poder mejorar e innovar. Eso es lo importante para nosotros y ojalá que sigamos haciendo estas cosas y que este día podrá avanzar ese tema. Todo lo que es open source es complicado. Este slide aquí es una captura de pantalla del grupo CNCF, Cloud Native Computing Foundation. Y tiene varios proyectos de open source. Hay proyectos aquí de networking, de base de datos, de storage, de messaging, de provisioning, de muchos temas. Nosotros en Red Hat participamos en muchos de estos proyectos. Y hacemos eso porque es importante para nosotros entender qué está pasando, contribuir y determinar cuáles de esos proyectos podemos incorporar en nuestros productos para ayudar a nuestros clientes. Pero es difícil. No cualquier persona puede hacer esto. Pero nosotros estamos invirtiendo bastante y no nada más en la parte de tecnología, pero también en otras áreas. Invertimos bastante para ofrecer cursos y training para que nuestros clientes y la comunidad puedan no nada más entender la tecnología, pero utilizarla en la mejor manera posible para entender cómo certificar aplicaciones, para entender procesos de mejor práctica. Entonces invertimos bastante para no nada más desarrollar la tecnología, pero para que la podrán utilizar. Además de eso, también invertimos en laboratorios. Nosotros tenemos lo que se llama Open Innovation Labs. No sé si lo conocen. Pero estos laboratorios son tiempos y servicios que ofrecemos a los clientes. Podremos ir on site para ayudarles o los clientes pueden venir a nuestros laboratorios. Pero la meta de esta parte es poder mostrarles cómo funciona el producto, cuáles son los mejores procesos y mostrar y enseñar procesos ágiles, procesos de Scrum, procesos de DevOps y varias cosas. Entonces, nosotros invertimos mucho dinero, mucho tiempo, muchos recursos para poder hacer estas cosas y ofrecerle esto a nuestros clientes y la comunidad. Bueno, la segunda parte del pilar es el concepto de hybrid. Y otra vez, hybrid quiere decir diferentes cosas para diferentes personas. A la gente técnica, muchas veces, si les preguntas qué significa hybrid y te contestan que es bueno, es si la aplicación trabaja on premise o puede trabajar en un private cloud o en un public cloud o en varios public clouds, en un ambiente multicloud. Y todo eso es cierto. Pero yo quiero hablar de hybrid en una manera un poco diferente. Lo quiero poner en el contexto del negocio. Entonces, la propuesta nuestra es que el mundo comercial es hybrid. Y la manera que las empresas de hoy crean productos y servicios y los traen al mercado son hybrid. Entonces, ofrecen diferentes tipos de servicios. A veces son en mercados abiertos, a veces son recursos propios, recursos compartidos y a veces virtualmente. Les voy a dar dos ejemplos. El primero es en la parte de financiera. En los bancos hay muchos mercados abiertos. Hay foreign exchanges, hay trading floors. Lugares en donde se venden y compran servicios y herramientas financieras. Esos son mercados abiertos. Hay mucho negocio en la manera tradicional. Un banco, un lugar de préstamos, en donde tienen edificios propios y hay mucho negocio que se hace así. Otra área que está creciendo son recursos compartidos. Por ejemplo, los ATMs, en donde varios bancos o varias empresas de crédito pueden ofrecer servicios para la gente. Y toda esta infraestructura es compartida. Y últimamente, también hay mucho virtual, mucho móvil. Por ejemplo, los mobile banking systems y payment sharing systems que cualquier persona lo puede utilizar en su teléfono. Entonces, hay varias cosas, varias maneras en donde pueden ofrecer servicios y productos financieros. Y esto ocurre en la parte financiera, pero ocurre en todos los mercados, todas las industrias. El segundo ejemplo es en el área de automóviles. Ahora hay lugares como Carvana o Autotrader o Cars.com. Varios mercados abiertos para poder vender automóviles. También hay los lugares tradicionales para vender automóviles. Y hay lugares en donde pueden alquiler el auto y empresas como Zipcar y Enterprise y otras así. Y obviamente, últimamente, también en los teléfonos se pueden usar servicios como Uber y Lyft y Cabify y servicios y así. Entonces, ese es el segundo ejemplo. Pero estas cosas existen en medicina, en hospitality, en muchos servicios, muchos mercados. Entonces, la propuesta es que esto aplica en cualquier negocio. Hay varias maneras de entregar servicios y productos al mercado. Y tiene que tomar en cuenta los mercados abiertos, los recursos propios, los recursos compartidos y los virtuales. Muy bien. Entonces, otra cosa que es muy importante es entender que hay estas maneras de entregar servicios y productos. Tenemos que entender o reconocer que siempre va a haber cambio. Y es importante para las empresas saber o empezar a entender cómo manejar el cambio, cómo manejar riesgo. Determinar cuánto tiempo, cuántos recursos, cuánto dinero invertimos para preparar para el cambio y cuánto para seguir el negocio de hoy. Entonces, esto es el problema que todas las empresas tienen. Es parecido a lo que empecé al principio, manejar costo con crecimiento, pero también manejar cambio con el negocio que ya tiene mucho éxito. Bueno, la tercer pilar es que es cloud. La era de cloud computing ya es más de 10 años. Y si le pregunta a cualquier persona qué significa cloud, vas a oír diferentes definiciones. Para nosotros, OpenShift empezamos hace unos 5 años y hemos aprendido bastante. Y aquí hay varias cosas que hemos aprendido. Para nosotros, OpenShift se puede ofrecer en on-premise, en private clouds, en public clouds, en muchos public clouds. Y lo que hemos aprendido es que servicios o OpenShift con Amazon o con Google o Azure o Alibaba o T-Systems o cualquier servicio, no siempre son igual. Los public clouds son diferentes, cada uno es un poco distinto. Entonces, otra cosa que hemos aprendido es que tienes que entender la relación comercial con estos public clouds. A veces es una relación de partner, de vendedor, de competidor, de todas las tres maneras. También hemos aprendido que es importante permitir un amplio conjunto de aplicaciones. Eso es algo que los clientes quieren. Es importante permitir innovación de comunidad. Hemos aprendido que la inconsistencia aumenta el costo. Inconsistencia impulsa complejidad. Las integraciones son muy costosas y son difíciles para mantener. Hemos aprendido que el proceso de onboarding para empezar tiene que ser fácil y sencillo para los clientes. Operaciones tienen que ser simples y simplificadas. Y al fin de cuentas, todo tiene que estar seguro por defecto. Entonces, hemos aprendido muchas cosas y el mercado también nos ha dicho varias expectativas. Porque mucha gente ya ha utilizado varios public clouds. Ya se están acostumbrando a estas áreas de operaciones automatizadas. Tienen que soportar standards para portabilidad y interoperabilidad. Clientes quieren servicios on demand, servicios en marketplaces. Quieren seguro continuar y necesitan aplicaciones de varias áreas. Entonces, hay muchas expectativas del mercado. Entonces, para nosotros, hemos tomado en cuenta todo lo que hemos aprendido en los últimos 5 o 6 años. Y estamos tomando en cuenta lo que está pasando en el mercado. Para poder diseñar un producto en OpenShift que incluye todas estas cosas. Entonces, eso es lo que hemos hecho y ojalá que lo puedan ver hoy y en los siguientes días. Bueno, la visión para nosotros es sencilla. Es que nosotros queremos ser la plataforma para el enterprise. Para negocios pequeños, para negocios enormes, para negocios globales. Entonces, queremos entregar una experiencia consistente. No importa si estás on premise, en bare metal o en virtual o en varias clouds. Queremos presentarles una experiencia que es consistente en cualquier manera que lo pueden utilizar. Otra cosa que estamos haciendo, estamos invirtiendo en lo que llamamos la experiencia conectada. Y la idea aquí es que si los clientes nos permiten conectar a su ambiente, podemos ver cómo utilizan el servicio. Y nos ayuda mejor darle soporte y valor. Y áreas como multi cloud management, como cluster federation, ofrecer over the air software updates. Telemetría para poder más proactiva y soporte. Entonces, estamos invirtiendo en estas áreas. Ya tenemos clientes en alpha y beta haciendo estas cosas. Y es una dirección que estamos invirtiendo bastante. Bueno, la segunda parte de la visión es, queremos entregar una experiencia que incluye los dos, los developers y los equipos de operaciones. Y hoy van a oír bastante del concepto de operators. No sé si conocen este tema. Pero operators es un concepto en donde estamos ofreciendo herramienta para hacer automation, hacer alerts, hacer auto scaling y poder automate muchas cosas de updates y upgrades y hacer el software más eficiente. También hemos empezado un mercado que le llamamos operator hub, en donde estamos certificando varios operadores de partidos terceros y los incluimos todos en OpenShift. Los operators. Al fin del día, los operators simplifican la complejidad. Aquí hay un ejemplo de algunos de los operators, pero es un ecosystem que está creciendo muy rápidamente. Partners de seguridad, de storage, de base de datos, etc. Bueno, en OpenShift lo que también vamos a hacer es ofrecerles tecnologías nuevas. Por ejemplo, no sé si conocen el proyecto de Eastio, que es de networking para microservices. Poder desarrollar microservices, isolar microservices, ofrecer seguridad de microservices es muy importante. Y vamos a ofrecer eso embedded, incluido en OpenShift 4, muy pronto, en los siguientes tres, cuatro semanas. También estamos invirtiendo en tecnologías nuevas, por ejemplo, serverless con functions as a service para ayudar a hacer cosas más rápidos y acelerar el desarrollo de software. Y últimamente, finalmente, una área muy importante es pipelines. Creo que ustedes ya conocen a Jenkins y siempre hemos soportado Jenkins en OpenShift. Pero también estamos invirtiendo en pipelines de la generación nueva en un proyecto que se llama Tecton. Y mis compañeros que van a presentar después de ello van a dar un poco más detalles sobre eso. Bueno, además de lo que estamos haciendo para los grupos de operaciones, estamos invirtiendo bastante para ayudar al developer. Y es importante para nosotros entrenar y capacitar a los developers. Entonces, vamos a introducir un portfolio que se llama Red Hat Code Ready, que es una herramienta de productos para los developers. Para poder compartir con otros developers, para poder hacer cosas más rápidas y más eficientes. Bueno, al fin de cuentas, para nosotros estamos invirtiendo bastante para que se pueda utilizar OpenShift en la manera que el developer prefiere. Hoy, si quiere empezar en su laptop y ofrecer servicios, soportamos eso. Pero mañana o muy pronto, también desarrollar software y aplicaciones arriba o sobre OpenShift con estas herramientas nuevas como Code Ready Workspaces y Code Ready Containers. Entonces, estamos invirtiendo y innovando para poder ofrecer lo último en tecnología en maneras soportadas, etc. Bueno, entonces, al fin estamos ofreciendo varias integraciones, operadores, cosas que van a ayudar. Y queremos hacer todo esto en una manera de autoservicio, una manera que es conveniente y todo incluido en OpenShift. Entonces, para nosotros, no nada más decimos que el mundo de negocios es hybrid, pero que también todo lo que es cloud también tiene que ser hybrid. Tiene que complementar lo que se ve en el mundo, en el negocio. Entonces, todo lo que hacemos y OpenShift reconocemos que hay mercados abiertos, que hay recursos propios, compartidos y virtuales. Y vamos a ofrecer OpenShift para que se puedan utilizar en todas estas áreas. Muy bien. Bueno, esto ya es el fin de mi plática. Ojalá que les pude mostrar un poco de la dirección de la estrategia de OpenShift y por qué hacemos lo que hacemos. Y ahora voy a presentar el siguiente presentador. Pero esperamos que se diviertan este día. Ojalá que les podamos aclarar varias áreas y ofrecerles mucha ayuda. Pero, bienvenidos. Gracias por apoyarnos y soportar este evento. Y estamos encantados para poder asistirlos. Muchas gracias y gracias. ¡Gracias!